Muy buenas y bienvenidos al canal de Mierda Muy buenas amigos, muy buenas queridos amigos Gracias a todos los que estuviste ayer Siempre empiezan los vídeos igual últimamente Pero es que, la verdad Gracias a todos los que estuviste ayer en el directo Que fuimos más de, yo qué sé, casi 400 personas Esto fue impresionante Gracias a YouTube Que últimamente está portándose mejor con nosotros Está portando algo mejor Están llegando las notificaciones La gente ve los vídeos La gente entra en los directos Muchas gracias señor YouTube Aparte de esto, me voy a poner serio Con esta pedazo de camiseta Que no es de 91football.com Que es mía, eh Los Soprano, pedazo de serie Me pongo serio Serie es serio Porque, viste el vídeo de ayer El vídeo de ayer que es un tema serio Muy serio, ¿vale? Viste que por lo visto Al gran Pedro Bravo Entre comillas Según me ha llegado la información Le pidió disculpas, no sé si por Twitter o por dónde A Vinicius o en general Por la falta de respeto tan grande que le tuvo Por llamarlo como lo llamó Bien, después ha habido gente que han dicho No fue a él No se quiso referir a eso Está un poco equivocada la cosa Bueno A mí me quedó un poco claro lo que dijo Pero bueno Dicho esto Y después de toda la repercusión que ha tenido El vídeo mío de ayer, por cierto Lleva casi 70.000 visitas O sea, impresionante Espero que YouTube no me lo quite ¿Qué ha pasado? Que ha salido Vinicius Sí, sí Ha salido Vinicius Ha hecho un pequeño vídeo Que ahora lo voy a poner aquí Donde se explica Habla que está totalmente en contra del racismo Habla de por qué Él hace sus bailes Que eso es otro tema Es que no va a existir Hablando que hablar los bailecitos de Vinicius No por los bailes de Vinicius Que él puede hacer lo que quiera Sino por toda la repercusión ahora De que un jugador baile al marcar un gol Toda esta repercusión también Le ha montado mucho esta bola de nieve El chiringuito, eh Hay que decirlo El 99,9% lo ha montado el chiringuito Pero ha tenido que salir, chaval Que yo creo que yo soy él Y no hubiera salido Porque me tendría que haber sudado Pero como están llegando tan grandes Los insultos y las cosas Y los desprecios al jugador del Madrid Pues ha salido Y ha dicho lo siguiente ¡Gracias! 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 Ya digo que yo no hubiera salido A explicar nada Pero yo creo que se ha visto En la obligación De defenderse al mismo Defender un poquito El tema del racismo De la xenofobia Y todo el tema este Que tal como está hoy en día Las cosas Que todo está cogido por alfileres Pues yo creo que A más de uno le duele estas cosas Y tienen que salir Y además un futbolista Porque si es un 2 nadie No va a tener nada de repercusión Que tampoco Pero el tema de un futbolista Porque haya tenido que salir Para desmentir Bueno, para desmentir No, para defenderse De todo el tema este Que se ha metido con él Pues fíjense A lo que están llegando las cosas Muy bien Por Vinicio Aunque ya digo que yo No lo hubiera hecho Respecto a hacer un vídeo Porque creo que esto le va a dar Todavía más importancia Al problema Un problema que está latente Que está ahí En la sociedad hoy en día Pero cuando sale Una persona tan famosa Tan conocida También a explicarse Imaginarse cómo estaría Estaría hasta aquí Hasta aquí Del temita De los bailecitos Y del racismo Y de la xenofobia Y demás Y chavales ¿Qué queréis que os diga? Estamos a mañana El partido del derbi Y veremos a ver Si el tío se pega A su baile Y si marca un gol Que ya digo Espero que sí O no se pega a baile Veremos a ver Qué es lo que pasa Porque yo creo que va a estar Todo el centro de las miradas Va a hacer este partido Vinicius Y no Ya veréis Así que chavales Nada Esto es lo que yo quería Dejar hoy aquí en el vídeo Creo que ha sido Una especie de respuesta Ya no solo a Pedro Bravo Por parte de Vinicius Sino a la gente en general Que se mete con él Que lo desprecia Que dice cosas sin sentido Que son cabezas cuadradas Como aquel vangal Con la piedra en la cabeza Pues muy bien Muy bien Muy bien explicado Y chavales Nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Si es así Suscribiros al canal Y vamos para adelante Que seguimos metiendo caña Que vamos a llegar ya A los 45.000 Coño Vamos a caña Vamos a caña Eso que es Vamos a dar caña No Vamos al lío Ok